¿Qué tal aldeanos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Esteban Cacho y hoy venimos de gala, así es, vestidos como del Arsenal Y es que el día de hoy reaccionaremos a nada más y nada menos que el futuro de nuestra selección nacional mexicana Hablamos de nada más y nada menos que Marcelo Flores, jugador de 18 años de edad Que milita en el Arsenal, como ya habíamos mencionado Y que recibió su primera convocatoria con la selección mayor para este próximo 8 de diciembre En donde se enfrentará a Chile Voy a aclarar que esta convocatoria del Tata no es en fecha FIFA Pero aún así el Arsenal le dio permiso porque siente que es una buena oportunidad para Marcelo Su papá es mexicano, incluso creo que jugó en el Toluca Su mamá es canadiense y él nació en Canadá, pero lleva viviendo desde muy pequeño en Inglaterra Ahora y desde siempre ha representado a la selección inferior de México Pero en varias ocasiones no ha negado que le llama la atención probarse con Canadá Ver qué pasa con Inglaterra, pero que está contento estando en México por ahora Lo primero que nada, buenas noches, gracias por venir Tu sentir, cómo te vas esta noche con el gol y con el triunfo Para mí es un orgullo para representar este país Y gracias a todos que vinieron a verme Y me siento mucho para jugar con este equipo y meter el gol Con todo lo que está esperando conmigo Este poco explotó el doble porque tuvo un gran torneo que se realizó en México En Puebla para ser exactos, llamado la Revelations Cup Él fue goleador y además fue el mejor jugador del torneo Por lo cual muchos nos empezamos a dar cuenta Incluso si han visto mis publicaciones en Aldea Deportiva Ahí podrán ver que yo estaba vuelto loco Un jugador muy joven que se merece su oportunidad en la selección mayor sin duda Seamos sinceros amigos, yo creo que la Sub-18 del Arsenal Es mucho mejor que jugar en varios equipos de la Liga MX Sin ofender Pero es muy importante esta convocatoria a pesar de que no sea fecha FIFA Ya que es la manera en la que el Tata se va a presentar con él Lo va a ir fogeando y puede ser muy importante Como ya lo mencioné Para que tome su decisión Para venirse con nosotros papá No podemos dejar que esta joya del futuro se nos escape como otros Pero bueno, para los que no lo conocen o todavía están como quién es ¿Por qué se habla tanto de él? No se preocupen, en este momento vamos a la reacción Sin hacernos más del rogar Empecemos con la reacción Hola, hola Bueno el video es de Erics Mix como ya podemos ver Vamos, vamos Mira, hace piruetas con Hugo Sánchez Ya llevamos de gane Se nos viene el nuevo gol Me gusta el ritmo que trae Es del Arsenal, ya lo dijimos Ahí, buen recorte y gran gol Se ve que, y se lo mete a Estados Unidos Este gol se lo mete a Estados Unidos Entonces ya de ahí vamos bien Porque últimamente a Estados Unidos nos trae de hijos Entonces que le ganemos Está muy, 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 bastante bien Ahí él manda el pase, ¿no? Muy bueno, fuerte Ahí también es cómplice el portero, la verdad Ahí cambios de juego con la sub-18 del Arsenal Ahí también está con el Arsenal Hace mucho regate No quiero comparar Pero es muy parecido O tiene un estilo muy parecido al de Diego Lainez Solo que él empieza en Europa desde el principio Que haga claro Es muy regateador Y eso le ayuda O sea, está chiquito Creo que mide como unos 68 Entonces eso le ayuda Tiene 18 años Tiene el centro de gravitacional más bajo O algo así había escuchado De los jugadores pequeños Pero regate O sea, con las piernas Es bastante habilidoso A veces va bastante para atrás, ¿eh? En vez de ir hacia adelante Pero es gambetero Mira, ahí contra la selección de Brasil Contra el Yogo Bonito Ahí otra vez contra Brasil Buen recorte Ahí creo que iba más rápido él que el balón Y por eso le quitan el balón pieno ¡Uy! Tunelcito Buen cañito, ¿eh? Me gusta ¡Uy! Toque suculento Les digo, trae Sobre todo regate, ¿eh? No lo he visto tanto tirar al arco Pero su regate es impresionante Me gusta mucho Si podíamos compararlos con jugadores en México Creo que es el estilo de Tecatito Corona De Diego Lainez De esos gambeteros que tenemos Hemos tenido pocos, ¿eh? Empieza en el Arsenal Como Carlos Vela Carlos Vela empezó en las chivas Pero se fue al Arsenal Después de ganar el Mundial Sub-17 Pero este lo veo más seguro de sí mismo Ve contra Francia, ¿no? Creo que ese es Xavi Simons El que estaba al lado No estoy seguro Pero No le tiene miedo a nadie Y eso es bastante De reconocimiento Ahí Ecuador Creo que era ese país Le estaba marcando casi todos a él Trae buena visión de juego Bastante Se le nota confiado Que es primordial Y ya escuché que No me acuerdo cómo se llama El técnico de Del Arsenal Pero está interesado en ya subirlo Uy, ahí estuvo muy bien su gol Me faltaba eso Definición Muy bueno Muy bueno Ahí Mira, estando chiquito y todo Pero Cabeza como Messi en la Champions Sabe ubicarse en el área Les digo Tiene buena visión de juego Aunque no sea bastante alto Ahí supo moverse perfectamente Entre los defensores Para anotar el gol Ahí tiro No Tío Estaba pidiendo más definición Y tiene muy buena Ahí otra vez regote Uno Dos Tres Me gusta Me gusta El 10 en la sub 20 creo Me gusta Marcelo Flores trae un toque picoroso Amigos Ya que terminamos de ver la reacción Queda definido un par de cosas Creo que es muy atrevido Como mencionamos desde un inicio Se atreve a hacer bastantes pintas Filgranas Como quieran llamarle Luego lo cubren de dos De tres En el Arsenal Se ve ya importante Si Se puede criticar O ni siquiera se puede criticar Porque es Como él es físicamente Es pequeño Pero aún así Messi es pequeño Que no lo estoy comparando Como otros periodistas En su momento Cuando él apareció Lo dije y lo sostengo Tiene cosas de Messi Y Estoy diciendo Que eso de ser pequeño Le ayuda mucho A tener mejor control del balón Y ser mucho veloz Mucho veloz Muy veloz Te digo Siento que incluso Es un poco parecido A Diego Laine Solo que Con más experiencia Básicamente Ya que él Lleva desde joven En Europa Mientras que Diego Jugó en el América Y después Dio el salto El Real Betis En donde no está Teniendo muchas oportunidades Pero son estilos similares Incluso se me hace parecido ¿Saben a quién? Para que no se vayan tan lejos Como Messi No Al Papu Gómez Obviamente es muy joven todavía Pero podemos esperar Grandes cosas de él Por eso es muy importante Que la selección mexicana Haya hecho su llamado A pesar de que no sea fecha FIFA Porque así podrá juguetearse Podrá conocer al Tata E incluso ¿Quién sabe? Yo vería buena opción Llevarlo a Qatar Yo lo sé amigos Puede ser una idea Bastante loca Pero a veces Sabemos Que van muchos jugadores Al mundial Que no se lo merecen O que solo van de relleno ¿Por qué no llevar a Marcelo? Es buena experiencia Se lo puede fogear Ahí se puede conquistar Y ya deleitar Afirmativamente Por quedarse con México Y además Qué chido Llevar a un joven De 18 años Al mundial España tiene a Gaby Que lo convocaron Con apenas 17 años Argentina tiene a Matías Souley Que también lo acaban de convocar Con 18 años Y Estados Unidos Se está convocando ya A un jugador Que de hecho Nos robaron O bueno No nos robaron Simplemente no eligió Representarnos Que es Ricardo Pepi Y tiene 18 años La de que México Le dé un paso al frente Y convoque a Marcelo Flores Les digo Esta vez no fue en fecha FIFA Pero si convence Y le gusta la afición Y obviamente al Tata Es momento de llamarlo A las eliminatorias Hace poco Nosotros hicimos una encuesta En Instagram En donde les preguntábamos Si querían verlo Con la selección mayor Sí o no En el cual ganó el sí Por bastante A decir verdad Así que es hora De que ustedes contesten Amigos de YouTube Pongan en los comentarios ¿Quieren verlo Con la selección mayor En un partido Oficial E importante Sí No ¿Y por qué? Armemos el debate Fin con todo esto Y mi peinado Que estuvo cambiando Bastante durante Todo el lapso Del video Nos despedimos Sin arte Recordarles Denle like Denle a compartir Y denle a suscribirse Que estamos a nada Llegar a los 400 Aquí comenten también ¿Qué otras reacciones Les gustaría ver? ¿Qué otras cosas Quieren en el canal? Y se las vamos a cumplir Joder Pero sin más Nos despedimos Bye Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue La notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente Vea esta información Y este contenido De igual forma Síguenos en todas Nuestras redes sociales En la descripción Te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima Amén